Continuamos en la venganza, será terrible, estamos hoy en el auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires. Hablaremos hoy sobre envenenadores, es un nuevo catálogo, aquí hemos hablado de muchos, de Mitrídates, que en realidad no era un envenenador, pero sí un experto en veneno. Él había descubierto cómo evitar la acción de los venenos, se había adiestrado, había preparado su cuerpo para hacerlo resistente a los venenos, tomando porciones pequeñas primero y más grandes después de veneno, para quedar inmune. Y así se adiestró durante años, hasta que prácticamente no había ningún veneno que pudiera hacerle algo. Lo mataron con un almohadón, lo asfixiaron en el baño. También hablamos de Nerón, de Locusta, de Mesalina, la mujer de Claudio, Agripina, en Francia de la Montepam, de Lavoisin, y desde luego de los Borgia. Bueno, hoy es todo nuevo. Para empezar, citemos a Ladislao de Nápoles. Y nuestra fuente es Montaigne, el varón de Montaigne, que en uno de sus ensayos cuenta lo que le pasó a este muchacho Ladislao. Ladislao fue rey de Nápoles, había nacido en el 1376. Parece que era bastante aficionado a las aventuras galantes. Muy bien. Allá por 1414, Ladislao tenía sitiada a la ciudad de Florencia. Le puso sitio a Florencia. En medio del cerco, ofreció aflojar la asfixia de aquel asedio, si le entregaban a una cierta joven de la ciudad, de la cual había oído hablar por su belleza impresionante. Cuenta Montaigne que la dama era la joven hija de un médico muy famoso. Y dice el varón de Montaigne, el médico adornó a su hija, colocándole joyas, que pudieran hacerla grata al nuevo amante, pero, entre tantos prendedores, puso en su ajuar un pañuelo exquisito en aroma y labor, del cual la doncella se supone que habría de servirse en las primeras aproximaciones del sitiador. Y aclara Montaigne, nunca olvidan las damas este utensilio en circunstancias semejantes. Hoy en día el pañuelo ha caído completamente en desuso, como así también el sitio de las ciudades. Este pañuelo estaba envenenado conforme a las prescripciones del arte médico. De tal manera que al frotarlo, cuidado con lo que voy a decir, con las carnes emocionadas del niato, le comunicaba su tóxico. El tipo se acercaba, la mina sacaba el pañuelo, medio que se lo pasaba por algún lado, y el tipo se envenenaba. Y eso fue lo que sucedió. Ladislao amó a la muchacha y recibió las caricias fatales de aquel pañuelo, y bueno, se intoxicó de tal forma que murió. Hasta ahí la historia. Primera historia. Muy bien. Ladislao murió con el pañuelo. Muy buena. Segunda historia. En Sicilia vivió una señora llamada Teofanía de Adamo, conocida como la Tofana, e inició una estirpe de envenenadoras. Ahí toda la familia, eso está bien, ¿no? Sí, sí. Como los Borgia, toda una familia que sigue una tradición de envenenadores. Se especializaban, estos tipos, en atender las demandas domésticas de esposas maltratadas por su marido. Venía una tipa, che, mi marido me tiene enpodrida. Bueno, hágamelo sonar. Dice, había otras sociedades, ¿no? Estaba una italiana llamada La Scala, que tenía 150 clientes. 150 jóvenes esposas decididas a acabar con sus maridos. Está bien, después las va perdiendo las clientas una vez que consumados. La sociedad de la Tofana y de La Scala y otras, utilizaban un agua, a la que llamaban justamente agua Tofana, que era un líquido transparente, insípido e inodoro. Bueno, agua. Sí. Pero estaba compuesto de tal manera que con unas pocas gotas administradas durante un breve tiempo, te reventaban. Se administraba con la comida, pero la propia Tofana aconsejaba a sus clientas que mejor, si la aplicaran ellas mismas en el rostro, en el cuello y en el busto, y que al darle besos en esas regiones, los maridos se envenenaban y se morían como escuerzos. Era muy eficaz porque primero mataba rápidamente, no tenías que andar esperando años. Y después no dejaba rastros. Y a veces incluso aceleraba los efectos de alguna enfermedad que el marido ya tenía de antes. Claro, y parecía que moría de eso. Claro, parecía que moría de eso y no, era el agua Tofana. Muy bien. Así se movieron exitosamente estos envenenadores durante años, hasta que la Tofana cayó por lo siguiente. En cierta ocasión, una mujer de Palermo quiso envenenar al marido, ¿para qué? Para escaparse con su amante. Y, bueno, la Tofana le dio el agua mortal y ella la mezcló con la ensalada. Dice, ¿se la voy a encajar con la ensalada? Ahí está desgraciado. ¿Qué pasó? Se equivocó de plato. Clásico. Sí. Clásico del envenenador. Se equivocó de plato y... Comió ella. Por los nervios. Sí. Imagínese, una está por envenenar al marido, está nerviosa. Está nerviosa, sí. Entonces yo, ahí dice, ay, tomá tu plato de ensalada. No, este es mío. Se morfó la ensalada fulera y quedó seca y no más, ¿no? Pero, peor, no quedó seca y no más. Empezó a sentir los síntomas. Claro. Tuvo que decir. Se dio cuenta. Claro. Y le agarró la desesperación y escupió todo, no todo el veneno. Escupió todo lo que sabía. Claro. Salió corriendo, fue a un médico, a la cana, qué sé yo. Dijo, mire, la Tofana me vendió esta agua para envenenar a mi marido y yo me la... Bla, 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 bla. Todos en cana. La vieja Tofana fue detenida y condenada a muerte. Y la sentencia esta vez se cumplió. El 12 de julio de 1633 en la Piazza Marina, en Palermo. Las autoridades no sabían que la hija de Tofana, Julia, conocía el secreto de esta poción y siguió, siguió trabajando ella el negocio. Mirá vos. Y después pasó a otros lugares ese veneno. Se llama también en Napoli, le pusieron el Acqua di Napoli y en Bari, Acqua di San Nicola di Bari. Bueno, perseguida por los rumores, empezaron los rumores, me parece que esta es la hija, que Laura, esta chica Julia se escapó a Roma, pero siguió envenenando en Roma, aprovechando que nadie la conocía. Claro. Sí, sí. Bueno. Acqua de Roma se llamaría. Acqua de Roma. Bueno, después de casi 20 años, fueron descubiertas otra vez. Parece que una de sus clientas estaba a punto de servir un plato de sopa envenenado a su esposo, y ¿qué le pasó? Se arrepintió. Ah. Se arrepintió. ¿Cómo es? Hay que estar seguro para eso. Y confesó todo. No, dice, no lo tomes, Nicola, no tomes. Giancarlo, no tomes esto. Este lo envenene. ¿Cómo me lo envenenaste? ¿Cómo ha sucedido esto, hombre? Bueno. ¿Llamó a la cana, el Tano? ¿Llamó a la cana, pero si no había nada? ¿Cómo? Se metaba por envenenar. Bueno, pero no se consumó. ¿Cómo me lo envenenaste? No voy a llamar a la policía. A la canadieri. Bien. El asunto fue expuesto ante las autoridades papales. Y las tofanas rajaron, se refugiaron en una iglesia, pero las encontraron. Y Julia fue torturada hasta confesar la magnitud de su crimen. Y reconoció haber provocado la muerte de 600 hombres solo en Roma. Ah, había laburado. Pues los otros ya ni los contó. Entre 1633 y 1651. En julio de 1659, Julia Tofana fue ejecutada junto a su hija, Girolama. Y se aseguraron ahora. Y cuatro de sus ayudantes. Y por las dudas. Cuatro de los que le ayudaron a preparar la sopa. Y ya sabía todo la fórmula. Claro, ya que estamos. Y bueno, algunos fueron tapeados en las mazmorras del Palazzo Pucci. O sea que no es que los ahorcaron ni nada. Le levantaron una pared. Como el tonel de amontillado. Sí, como el cuento de Garampo. Eso es todo lo que quería. Bueno, la verdad es que... Hay que cuidarse muchísimo. Sí, bueno. Lo que tomamos. Los venenos. Le hemos contado esto al discotecario que estaba justamente comiendo una empanada. Sí. Que acababa de comprar en el bar de acá al lado. Sí. Cuidado. Estaba a punto de darle un tarascón. Le cuento esto. Sí. Y el tipo tiró la empanada. No soñó. Lejos de Shig. Y con los ojos desorbitados. Llamó a la policía. Había otros que no le contaron nada, pero también tiró la empanada. Que estaba en otra mesa. No se puede vivir con el temor de que tu novia o esposa te envenenen. No, claro. Diálogo de una situación teatral. Señor, yo si fuera su esposa, le envenenaría la sopa. Señora, yo si fuera su esposo, me la tomaría. Bien, como quiera que sea, el discotecario me proporcionó esta linda zamba. ¿Habrá de eso? Que canta don Eduardo Falú. Ah, muy interesante. Qué bien tocaba la guitarra. Sí. Se llama Tragos de Sombra, evidentemente aludiendo a estos envenenamientos de Ladislau, rey de Nápoles. No sé, sí. Y de los 600 que cayeron en las garras de la Tofana. Tragos de Sombra canta don Eduardo Falú. Adelante.